No puede ser amigos, estamos encontrando un mango de 27 dólares en un supermercado. Esto es más caro que un corte Wagyu. Este tentáculo de pulpo nos encontramos que trae una salsita porque es para cocinarse o directamente para comerse así crudo a como viene. Incluso se puede conseguir huevos de cangrejo en un mercado de Japón. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. También mis amigos Onichan, no sé si eso sea una palabra válida, pero ustedes me entendieron. El día de hoy vamos a grabar algo que curiosamente es complicado. En todos los supermercados, en todas las tiendas de Japón, hay letreros de no grabar. No sé por qué será, no sé si será que los turistas graban demasiado cómo son estos lugares por dentro porque son muy interesantes, pero yo no me puedo aguantar las ganas de mostrarles lo que ven mis ojos. Así que vamos a entrar a un supermercado rogándole a Dios que no nos echen para que ustedes vean qué cosas nos podemos encontrar en un supermercado en Japón. Vamos a aprender muchísimo acerca de esta cultura porque realmente el supermercado dice demasiado. Y vamos a confirmar un mito a ver si es cierto que aquí muchas veces las frutas son hasta más caras que la carne. Acompáñenme. Iba caminando para el supermercado y se me atravesó un Daiso en el camino. Tiendas en Japón en las que todo vale un dólar. No tengo ni idea de qué nos podemos encontrar aquí, así que vamos a ir modo criminal discreto porque ya saben que es complicado grabar aquí. No puede ser, ya yo vi, pero el negocio socio. Por este temperado me cobraron 30 dólares en Israel. Aquí está en un dólar. Audífonos de un dólar. Tapones para audífonos en un dólar. Vean estos bichones en tres dólares. Vean el paraguas japonés transparente en dos dólares. Vale dos rojos. Yo pagué como 7 dólares un día a estos. Ya fui víctima de estafa. Hasta pestañas de un dólar venden por aquí. Vean, venden también pestañas blancas. Eso sí, no les garantizo que después de ponerse esto no se les caiga el ojo, pero valen un dólar. Yo no sé sus papás, pero al menos mi papá es de los que donde sea que vaya compra herramienta. Aunque no la cupe, él la compra por si acaso. Aquí probablemente se volvería loco. Todo esto que ven aquí, toda la herramienta a un dólar cada pieza. Hay alicate, scooter, llaves salen, cortadoras, alicate de puntas, desatornilladores. Que por cierto, conozco todo esto porque yo creo que yo ya les había dicho que en un tiempo de mi vida trabajé como mecánico de motos. De mecánica rápida. De nuevo, no les garantizo que zafando el primer tornillo no se les quiebre, pero vale un dólar. Para todas las señoras que me siguen que son amantes de la topper. Vean lo que nos encontramos por aquí. Envases de dólar y medio. Eso es menos de mil colones. Y son colaboraciones especiales con Disney. Esto es original, aquí en Japón cuesta, cuesta mucho ver piratería. Vean estos envases, dólar y medio. Todo, todo lo que ven por aquí en un dólar o dólar y medio. Vean este producto, porque no tenemos estas cosas que nos facilitan la vida allá. Este producto, a lo que entiendo, cuando usted abre unas papitas, unos chirulitos o lo que sea, unos doritos. Ya quedan abiertos y si usted los deja por ahí se ponen malos. Resulta que esto lo resella. Esto aquí calienta y vuelve a sellar el plástico como que si estuviera nuevo. Y además me está contando Naka, que está aquí atrás de la cámara. Y esta tienda se caracteriza y es famosa porque todos estos productos, a pesar de valer un dólar, son buenos. O sea que realmente funcionan muy bien. Exactamente, esto era lo que quería encontrar. No entiendo absolutamente nada. Vean estos productos, ¿qué es esto? O sea que... Esa es una parte que yo no sabía de si grabar este video o no. Y es que es bien difícil entender qué es. Nada más vemos como un poco de papaya allá adentro, pero ni idea de qué será. Díganme si les gustaría un video probando todas estas cosas. Por ejemplo, vean lo que tenemos aquí. Esto es un snack de King Kong. Alguien, por favor, que me explique qué es esto. Por aquí tenemos un snack con el meme. Vean las prácticas de venta. Encontramos anime en los productos, lo cual es hermoso. Esto obviamente lo voy a comprar. Hasta tiras que forman una jirafa. Toda esta tira vale un dólar. En mi país tenemos algo que se llama Todo a Mil. Este sería el Todo a 500, pero en esteroides. Ya lo dejamos atrás porque vamos a ingresar, amigos míos, a un supermercado japonés. Uno de los puntos que más ha llamado mi atención en todos los supermercados que me he encontrado en Japón es la cantidad de comida rápida que nos encontramos. Estas son como las típicas maruchan que nosotros conoceríamos. Solo que aquí es elevado a la 10. Vamos a ver al azar qué nos encontramos, a ver si lo entendemos. Por ejemplo, vean esto. Esto viene con fideos. Eso por allá parece huevo. Trae como unas espinacas por ahí. Esto nada más se le echa agua caliente y ya está lista la comida. Y la razón por la que existe tanta comida de este tipo es por la cultura de trabajo que hemos visto en otros videos. Como el trabajo es tan pesado y hay tan poco tiempo de vida, usted necesita cosas rápidas. Entonces, además de tener estas sopas instantáneas, que sí es cierto, así es como se llaman, se me había ido. De verdad me hace demasiada gracia estar grabando estos videos porque me siento como un criminal, de verdad. Me dan miedo las cámaras, me dan miedo la gente. Increíble, solo por grabar comida. Vean, esta es probablemente la forma más barata de sobrevivir, al menos para un turista, decentemente. Yo quiero que ustedes vean estos platos de comida. Esta comida que ya está preparada, eso está nada más de echar al microondas todavía más rápido que las sopas instantáneas. Y vean la calidad de la comida. Todo esto, me estaba contando Naka, que es comida que se hace en la mañana. Esto no es comida de ayer, todo se hace en la mañana y nos encontramos que pasada el mediodía, ya conforme va cayendo la tarde, a la comida le van poniendo descuentos. Por ejemplo, esta ya tiene un 20% y vean la variedad que existe. Esto es pollo, por aquí hay milanesas de pescado, esto es con salmón. Y los precios son relativamente cómodos, están a menos de 3 dólares, 3 dólares y medio. Traen incluso entonces fecha de creación y de vencimiento. Allá en Latinoamérica esto lo venderían toda la semana. El negocio socio. Entonces esto es algo increíble aquí de la cultura japonesa y ya forma parte de la sociedad. Toda esta comida rápida para comprar el almuerzo, para comprar la cena. Y cuando llegan las 7 de la noche, eso está a un 50% descuento. O sea que usted va a encontrar plato como este, por ejemplo, en 2 dólares, mil colones. Esta es la zona de las carnes. Vamos a ver qué carnes se compra en un supermercado en Japón. Lo primero que nos encontramos, calamar. Aquí en Japón y en general me he encontrado que en Asia a la gente le encanta el calamar. No sé si ustedes recuerdan un video que habíamos grabado en Tailandia donde vendían miles de estos a diario. Nos encontramos muchísimos mariscos como era de esperarse preparados de todas maneras. Si usted lo quiere comprar con piel, si lo quiere comprar sin piel, si quiere comprar esta especie. Que vea, está abierto a la mitad. Este pez también que tiene carne roja, esto parece salmón. Vean cómo se venden las ostras recientemente que estuvimos allá en Isla Venado echándonos una mamadita. Y así las venden aquí empaquetadas. Tal vez hasta son de Costa Rica. Porque recuerden que en Costa Rica se cultivan un montón. Aquí a ver qué nos encontramos en esta otra parte. Vean, camarones jumbo, camarones enormes. Y me está diciendo Naka que esto es traído o importado de Argentina. Arriba Messi. Esto sí nunca lo había visto en la vida. Mini calamares. No sé si lo alcanzan a ver aquí en la cámara. Son calamarcitos. Y me dicen Naka que son como calamares luciérnaga que alumbran en la noche, en el agua. Cuando están vivos, obviamente. Este tentáculo de pulpo nos encontramos que trae una salsita porque es para cocinarse. O directamente para comerse así crudo a como viene. Eso sí me impactó. Vean cómo nos encontramos la venta de almejas. Las almejas vienen así empaquetadas al vacío. Esto de aquí parece que son algas marinas que las usan muchísimo en la comida. En esta zona nos encontramos huevos de pescado. Vean aquí adentro donde vienen todos los huevitos. Aquí viene la representación más o menos de cómo se come. Incluso se puede conseguir huevos de cangrejo en un mercado de Japón. Según lo que entiendo, los huevos son diminutos. Entonces prácticamente no se ven. Pero son huevos de cangrejo. Valen un poco más de 2 dólares. Al final no sé, no estoy seguro si los huevos de cangrejo son aquellos o son estos. Pero venden muchos huevos. Como pueden ver aquí, se venden huevos de todo tipo de marisco. Incluso esto de aquí, no sé si será caviar. Una duda que me surge es que yo tengo entendido que el caviar son huevos de pescado. Pero esto no es precisamente caviar. Entonces no sé si aquí hay alguien que conozca acerca del tema. Me parece que esto no es caviar. Pero de igual manera son huevos de pescado. Para que vean la variedad en mariscos que venden aquí. Vean también estas palanganas con mini camarones. Vean el tamaño de estos camaroncitos. No, y hay otros más pequeños incluso. Vean esto. Estos sí son micro camarones. No, 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 no. Yo creo que de esto no me voy a librar, amigos. Las pepescas del Salvador. Aquí las venden en una tacita. Vean la cantidad de pececillos así diminutos para freír, para echarle al arroz, para todo. Pero esta sí, esta es la pepesca salvadoreña. Lo puedo ver perfectamente. Incluso no sé si ustedes esperaban esto, pero venden anguila. Carne de anguila en los mercados de Japón. Y es cara. Por ejemplo, este pedacito de anguila vale aproximadamente unos 17 dólares. Este pedacito. Que algo curioso es que viene para meter al microondas y comer. No es como que venga para echarlo al sartén y que lleve proceso relacionado con lo que les he venido contando. De que todo aquí tiene que ser rápido. Esto hacía como viene. Microondas y vámonos. Y esta zona de aquí es como la zona que ya nosotros conocemos. Es donde se vende la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo. Que aquí se come y se consume todo eso. Pero me llama la atención que es bien, bien común encontrar carne wagyu en el supermercado. Vean la cantidad de grasita que tiene esta carne. Todo lo blanco es la grasita. Y el wagyu tiene la fama de ser una de las mejores carnes del mundo. Que es de aquí de Japón. Y por ejemplo, estos cuatro pedacitos de carne están como en 13 dólares. Realmente está sumamente barato para hacer esta carne. Son 160 gramos. Bueno, analizándolo bien, realmente no está nada barato. Yo creí que esto pesaba más, pero son nada más 160 gramos. Un 16% de un kilo. Obviamente, los chocolates son promocionados por Pokémon. ¿Qué son estas colaboraciones japonesas? Solo por esto ya quiero probarlo. Ahora sí, Onichans. Llegó la hora de la verdad. Vamos a comprobar los precios de las frutas en Japón. Lo primero que nos encontramos, bananos. Esto es de lo más barato que nos estamos encontrando. Y estos bananos valen un dólar. Vamos a ver qué tenemos a este otro lado con mucho cuidado de que no nos agarren porque ya estamos a la par de la caja. Tenemos piña. Uy, una piña bastante diferente. Es una piña color naranja. Esta piña está en 6 dólares cada piña. No puede ser, amigos. Estamos encontrando un mango de 27 dólares en un supermercado. Esto es más caro que un corte Wagyu. Y es porque, según lo que estuve escuchando, toda esta fruta seleccionada en Japón se usa para dar como obsequio, para dar como regalo. Ni siquiera usted la compra para consumirla a usted. Y lo más curioso es que la fruta más cara es fruta nacional. Por ejemplo, aquí nos encontramos un cabito de sandía. Ni siquiera es una sandía entera. Un cabito de sandía vale 4 dólares. Nos encontramos una sandía de 10 dólares. Un melón de 10 dólares. Unas uvitas de 6 dólares. Y ese mango me tiene conmocionado. Si estos japoneses supieran que en mi casa se caen, Naka. En mi casa caen al suelo y no los comemos. En países tropicales se echan a la basura. Somos ricos y no lo sabíamos. Las manzanas prácticamente a un dólar cada una. La naranja con más químicos que quién sabe ni qué. A 3 dólares y medio la bolsita. Vean qué increíble. Esto es de la dole. No sé si dole hay en todos los países. Pero al menos en mi país, en Costa Rica, hay dole. Esto es dole de Vietnam. Me está diciendo Naka que eso es lo que dice ahí. No sabía que había dole en Vietnam. Son enormes entonces. Esto es una dragon fruit. Es la pitaya. Estos mangos en teoría son de menos calidad como para el consumo diario. Y valen 6 dólares cada mango. Cosas épicas que me he encontrado en la vida. Y un melón con forma de fruta de One Piece. Vean la figura de esto. Tiene hasta la parte de arriba igual. Por favor, insértenme una foto de una fruta de One Piece para que ustedes la comparen. Y este melón, amigos, vale aproximadamente 27, 30 dólares. Un melón aquí en Japón. Y vean la manera de pago en los supermercados. Usted tiene que hacerlo todo solo. Gracias a Dios, aquí se puede hacer en inglés. Entonces, escaneamos lo que queremos. Seleccionamos que queremos pagar en efectivo. Y vean aquí donde se ingresa el dinero. Y todo lo hace una máquina. Ni siquiera nos está atendiendo nadie. Nadie está revisando que realmente estemos solo pagando estos dos productos. Incluso hasta el cambio nos lo da la máquina. Y listo. Absolutamente nadie nos revisó. Es increíble la confianza que existe en Japón. Perfectamente hubiera, qué sé yo, agarrado uno más. Y no lo hubiera pagado. Y nadie me revisó. Todas las cosas aquí en Japón es bien común que tengan abre fácil. Por ejemplo, aquí nos encontramos este helado que acabamos de comprar. Que no se abrió tan fácil, que digamos. Pero los japoneses saben cómo se abre, yo no. Es un helado que viene como con waffles. Y además con fresas. Se ve buenísimo. Por eso lo compramos. Vamos a ver. Mmm, efectivamente. Delicioso. Quiero terminar este video sin antes enseñarles un lugar que va a ser un poco más complicado grabar porque es más pequeño. Pero es el 7-Eleven. Es una cadena enorme. Yo creo que en América sí hay, en algunos países. Pero aquí en Asia es de lo más popular que nos podemos encontrar. Vamos a ver qué les alcanzo a mostrar antes de que nos echen. Lo primero que nos encontramos, no grabar. Entremos a ver. Estos son como unos mini super, se podría decir, donde es todo como para pasar y llevarse algo rápido. En especial comida. Por eso nos encontramos esta zona de aquí, donde se puede comer. Porque aquí hay todo tipo de comida, como estuvimos viendo en el supermercado. Comida nada más de calentar. Que aquí mismo le dan el servicio de calentarle la comida. Postres de todo tipo también, que tengo que decirles que son deliciosos. Nos encontramos una zona de licor, donde por primera vez estoy viendo el sake, el famoso licor de todos los animes. Esto es una botella, 720 mililitros y vale 7 dólares. Esto sí lo manda a ver a Naruto, a Goku y a todo lo que usted se imagine. Por si se lo preguntaban, así es como se escribe Doritos en japonés. Esta es una versión especial de aguacate con mantequilla, por lo que veo. Todas estas de aquí son las cervezas, ni una sola de una marca conocida. Pero ojo con esto, nos encontramos que venden whisky en lata Jack Daniels mezclado ya con Coca-Cola. Listo para consumir con 7% de alcohol. Esto sí lo pone a hablar en japonés rápido. Como siempre los japoneses, humillándonos, ¿para qué hacer un cono cuando puedo vendérselo ya listo? Usted puede comprar conos ya hechos en el supermercado. Además, fresas rellenas de helado. No, hay varios helados aquí que se ven buenísimos. Por ejemplo, vean este. ¡Qué delicia! Una colaboración con Super Mario. ¿Qué es esta maravilla? Obviamente aquí no va a ser la excepción. Aquí también se puede comprar manga. También es bien común encontrarse estas tarjetas de regalo de Nintendo, de Play Store, de Apple, de Netflix. Vean estas de Mario. Se ven demasiado chivas de Fortnite, de Disney, de Amazon, de Play, de todo venden aquí. Algo curioso, así se ve la portada de un periódico japonés. Misión cumplida. No nos echaron. Y aquí les va un dato curioso. En Japón no es prohibido tomar en la vía pública, no es prohibido tomar en la calle. Así que saludcita, no tengo ni idea de qué será. Es como soda con limón. Nada más que con 7% de alcohol. Que no se le sienten. Pegriloso. Bueno amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Cuéntenme qué fue lo que les pareció más curioso. Qué fue lo que más les llamó la atención. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy vio anguila en el supermercado.